Hacer compras por internet brinda muchas ventajas y hoy le compartimos algunos conceptos básicos que nos ayudan a entender parte del lenguaje que nos permite realizar compras de forma más efectiva. Bueno, les comentamos algunos conceptos globales que se utilizan dentro del internet para que se familiaricen un poco con ellos. El primero sería el Shipping Address. El Shipping Address es la dirección de envío, la dirección a la cual va a llegar el paquete y en este caso sería la dirección de Aerocasillas en Miami. Ahí llegará a nuestras bodegas en Miami. La segunda es el Billing Address. El Billing Address es la dirección a la cual se emite la factura. Entonces, por ejemplo, esa es la dirección que ustedes deben de contactar a su banco o banco o tarjeta de crédito y que apliquen la dirección de Aerocasillas como su dirección secundaria. El tercero sería el Checkout o lo que conocemos como ya realizar la compra efectiva. Entonces, donde uno le da clic y ya entonces sería el pago efectivo de su compra. El tercero sería Search, que eso es al inicio de la búsqueda y lo que significa es que uno ingresa ahí el producto que desea y entonces el mismo sistema le busca su producto. El cliente va a recibir un número de rastreo o conocido, mejor conocido como Tracking, el Tracking Number o el número de rastreo. Eso le va a permitir al cliente poder ingresar tanto al sistema del proveedor como al sistema de Aerocasillas para identificar el estatus de su paquete, ya sea que venga en camino del proveedor a Miami o de Miami a Costa Rica. En cuanto a tiempos de envío, va a depender mucho de lo que el cliente escoja. Puede escoger next day o el próximo día, puede escoger dos días o puede escoger de tres a cinco días hábiles o de cinco a siete días hábiles. Entonces, por ejemplo, si yo pido mi producto un lunes, será recibido en nuestras bodegas en Miami el martes y normalmente dura de dos a tres días para llegar a Costa Rica y estar en sus manos. Entonces, podemos pensar que un producto que yo compré un lunes, el viernes puede estar en mis manos si escojo la opción de next day. Si no, entonces, debo de contemplar que las otras opciones son días hábiles y que dependerá mucho de lo que yo escoja en el tiempo que dure mi paquete en llegar al país. Entre más tiempo dure, más económico es para el cliente. Entonces, normalmente de cinco a siete días hábiles es totalmente gratis. Dominar cada aspecto de las compras online será la garantía de ahorro en tiempo y dinero. Y no es necesario ser un experto porque las compañías que traen artículos comprados por internet ofrecen asesorías gratuitas para realizar las compras.